Cuando yo tomo una medida y las hago, ve, mira, nadie me puede reprochar, ¿tú sabes por qué me puede reprochar? Porque yo soy, déjame hablar, yo soy dueño de la casa, amarre el caballo, donde dice dueño, aunque sea Jorge, ve, amarre el caballo, ve, para que te mame un huevo, ve, Trujillo, llegó a San Cristóbal, un edificio que estaba así, ve, mírame, ve, Trujillo, así te va el edificio. Y cuando tú yo lo veo, sigo, ve lo que hizo Trujillo, oye la palabra que es tuyo que está ahí en el hilo, ve lo que hizo Trujillo. No, si ahí tiene una, si ahí tiene una. Dice, que no lo voy a poner más, lo quité. Pero si tú tienes una habitación. No es si yo tengo, yo tengo, es que yo tengo que hacer lo que me conviene, mírame, a mamá es el huevo, tú me dices, es el dos que está hablando. Pero ahora digo que yo me entiende. Es que el dos te entiende. Es raro la gente. Pero para complacer a quién. Tú mismo, porque tú quieres que te guste. Yo lo veo a contar, a ver mi caballo. No, 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 no. No, 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 no. Si te quedas dos míos, si te quedas dos míos, si te quedas dos míos. ¿Te vas a dejar de una vez, bienvenido? Sí. Si te compro una de veras, para al azar, es mejor que entre en la habitación. La compré yo, la compré yo, pero los que están en la habitación son los nietos míos. ¿Por dónde? Pero, con permiso, no de lo particular, porque yo soy yo en la habitación los machacos en la cabeza. Amado, no me he entrado. Pero, mamí, no es nieto mío. Estamos hablando nosotros, no me quiere entender, no me va a entender. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Yo quiero que hay un día más de la razón. Y la pipa no tiene una nevera, y para las mías. Cachonguliano tiene una nevera, y para las mías. Entonces, ¿qué tú quieres? Que me amame el huevo a mí. Entonces mamame un huevo topo, porque hay tres neveras y otras son cuatro. Para tres gente, mamame el huevo, porque mamame una cae en las otras casas. Bueno, ven acá. Ya terminé. No, de los pies. No, de los pies, eh. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, que vaya a ver. Sí. A ver. Ahí mismo. Tranquilo quieto. Eh, yo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Mi gente, me dio durísimo, eh.